Hola, buenas noches. Tenemos más avistamientos. Hoy es una noche muy especial, supongo que es por lo del eclipse. Hay muchísimos avistamientos de varios tipos. Observen la plenitud de esa luz, es que es increíblemente potente. A margen derecho van a ver otra que se está desplazando lentamente, pero la más interesante es esa, la que está por allí. No, vean.